Vemos ahora cómo podemos utilizar el fítbol con este ejercicio del equilibrio. Aquí va a ser un reto en sí, porque con tener el pie al suelo tenemos un poquito más de contrapeso, digamos, en la parte posterior de la cabeza. Aquí el pie se queda un poquito más en alto sobre el balón, entonces es muy importante que la pierna que se queda abajo, apoyada sobre el balón, pues haga una buena proyección mientras sube la otra, para mantener la estabilidad a nivel del tronco. Entonces, utilizar el balón de esa manera, que es la única forma, dificulta un poco el ejercicio. Seguimos las mismas pautas, vamos con un rodar atrás para subir, las piernas suben, al exhalar hacemos la retroversión y vamos a apoyar los pies sobre el balón. Desde aquí mantenemos, al exhalar se sube una pierna, mientras que la otra proyecta un poquito más para no separarse del balón, cojo aire bajo la pierna, hacemos el cambio, eso es, y ahí lo haríamos unas cuantas veces. Volvemos a apoyar el pie y desde aquí hacemos el rodar atrás para regresar lentamente a la colchoneta, complicado también porque no tenemos los brazos que nos frenan y mantenemos el balón en suelo en todo momento.